Miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, con más de 40 años en posiciones de especialidad en el desarrollo y soporte técnico en el control de enfermedades transmitidas por vectores. Asesor externo de la Organización Panamericana de la Salud y entridente asesor en desarrollo y soporte técnico en el control de vectores. Adelante le cedemos la palabra al biólogo. ¿Ya puedo empezar, Valeria? Correcto. Ok. Buenos días a todos. Agradezco la invitación que me han hecho. Este tema de la chinche de sucona no solo es una molestia sanitaria, no es solo una infestación no deseada en la casa habitación y pues mucho menos llevarse la picadura de este insecto. Estamos hablando que es un transmisor de una enfermedad de un protozoario que puede causar la muerte y es una enfermedad silenciosa que puede evolucionar a tal grado. Entonces voy a abundar en este tema y con todo gusto pues abrimos espacios de preguntas al último. Bueno, ¿cómo empieza esta historia? Hace poco más de un siglo, en 1909, un médico brasileño, Carlos Chagas, descubrió el tripanosoma cruzi en el intestino de una chinche, esto al despansurrarla. Este entereatoma, aquí lo vemos, es flagelado y posteriormente encontró este mismo parásito en la sangre de un niño febril, anémico, que tenía sus ganglios inflamados. En una muestra de sangre encuentra este mismo parásito. Entonces aquí se inicia pues el descubrimiento del padecimiento y la forma de transmitirse de una enfermedad. Para el tiempo en que hablamos, 1909, esto resultó, es una aportación importante a la medicina. Aquí vemos el ciclo de vida del parásito del tripanosoma. Y este se inicia en regiones ensóticas, donde ocurre la enfermedad de Chagas o la tripanosoma. En la medicina es americana, hay reservorios silvestres en estas zonas ensóticas, pero si están habitadas por el humano y sus animales domésticos, también suelen encontrarse aquí, en ellos, estos parásitos que están circulando en el torrente sanguíneo. Pero no solo están circulando en el torrente sanguíneo, sino están albergados, están dañando órganos vitales en donde proliferan, lo están dañando ese órgano y va creciendo, invaden nuevas células, entran al torrente sanguíneo. Bueno, estos parásitos flagelados están circulando en los vasos sanguíneos. Tiene una chinche que son hematófagos. Alimentarse de sangre de un animal, de un humano infectado. Aquí está introduciéndose la probosis, este es un vaso sanguíneo, es una vena. Y al chupar sangre se lleva pues todos los nutrientes de la sangre más el parásito, en caso de estar presente. Este entra al tracto digestivo de la chinche por vía oral. No se mueve de este tracto digestivo, todo el tiempo se mantiene en él. En este sitio hay replicación de este parásito. No deja el tracto digestivo, parte de ellos los empieza a defecar. Sí, salen con sus excretas. Y esto es muy común que ocurra en el momento en que se está alimentando de sangre de cualquier mamífero. Pues se está alimentando y está defecando. Y dentro de estas heces va el parásito, va el tripanosoma. Este no tiene capacidad de penetración en la piel. Salvo si hay alguna lesión en ella, pues puede penetrar. Pero lo más común que ocurre es al tener el piquete de este insecto, nos rascamos. Y eso lo hacemos prácticamente. Estamos dormidos sin darnos cuenta. Sentimos comezón y abrimos paso. Es la vía de entrada por la piel de este parásito. Este es el tejido adiposo que está inmediatamente después de la piel. Aquí se instala, aquí se queda. En cuestión de dos, tres días se encapsula y va a producir más formas parasitarias que empiezan a entrar al torrente sanguíneo. Están en circulación y muchas de ellas paran en tejido liso de algunos de nuestros órganos. Vamos a ver la siguiente, donde se esquelatiza un poco mejor. Aquí está la mucosa debajo de la piel, donde se albergaron estas formas parasitarias. Se multiplican. Parte de ellas entra al torrente sanguíneo, pero empiezan a invadir tejido liso de algunos de nuestros órganos. Aquí vemos el miocardio, que es en el corazón. Pero igual en otras vísceras como esófago, colon, pueden llegar. Siguen otras en circulación y estas las vuelve a ingerir otra chincha en otro momento, en otra ingesta de sangre. Estas entran a su estómago y aquí se repite la misma historia. Bueno, hablamos de una enfermedad que es transmitida por vector. O sea, es una zoonosis indirecta porque interviene un vector. Y este vector es un artrópodo que tiene la capacidad de transmitir algún patógeno a un vertebrado. Sí, esa es la diferencia entre las zoonosis directas, que es de vertebrado a vertebrado. Y esta es una enfermedad transmitida por vector porque hay un intermediario que es un artrópodo. En este caso en particular es una chincha. Los mecanismos de transmisión pueden ser mecánicos, que estos son accidentales. No son obligatorios por el patógeno o para el parásito, sino regularmente estos se dan accidentalmente. Y pues el mejor ejemplo son las moscas o las cucarachas que se posan en todos lados y en los peores sitios donde hay parásitos, donde hay patógenos, donde hay gérmenes y los acarrean en sus patas mecánicamente hasta nuestros alimentos y los ingerimos. Pero un vector biológico como este, si existe una relación estrecha entre el patógeno y el artrópodo, en este caso la chincha, porque es necesaria o es parte de su ciclo de vida, la lleva dentro del artrópodo. Si no ocurriera esto, no prosperaría la infección. Hemos visto esta lámina muchas veces de los animales más letales para el humano que causan el mayor número de muertes y los responsables. Aquí se enlistan 18 animales diferentes. Sabemos que los mosquitos se llevan las palmas. Es el animal que cobra más vidas humanas. Pero no todas las especies en particular. Yo puntualizaría que se trata de dos especies en particular. Mosquito sanófeles gambia, que es otro de misores del pandismo. Como esto ocurre en el África. Este se encuentra en todos los trópicos del mundo y transmite enfermedad y cantidad de enfermedades, principalmente virus. Toda una gran gama y pues hay varios ejemplos de ellos. El otro animal más peligroso para el humano es el propio humano. Cuando comete homicidio con dolo, este se lleva a las palmas. Después vemos un listado de 18 animales más que son los que causan mayor letalidad en el humano. Pues vemos aquí en tercer lugar están las serpientes. Pero inmediatamente debajo, en el cuarto lugar, se encuentran las sunflies, o sea, las luxomias que transmiten la leishmania. Esta es una enfermedad muy común en México, en varias regiones. Entonces, pues ahí va el cuarto lugar. Después siguen los perros. Y bueno, pues nos vamos a este quinto lugar honroso. Es la chinchevesupona, que transmite la enfermedad de Chagas o la tripanosomiasis americana. Y aquí está el número de defunciones que causa anualmente. Este definitivamente es un subregistro. Si nos vamos un poquito más abajo, esta es la tripanosomiasis africana, la causa de la mosca sexe. Pero esto solo ocurre en el África. Pero pues prácticamente tiene registradas la mitad de las defunciones anteriores. Y aquí me llama la atención en este registro. Dentro de estos 20 animales letales se encuentran las abejas. Entonces, tienen un honroso lugar. O sea, muere más gente por picaduras de abeja que por los tigres, que por los lobos, o por los tiburones. O estos, que son unas medusas o aguas malas que causan reacciones muy graves. Entonces, esto nos da un panorama general. Pero si seguimos viendo eso, en México existe la Dirección General de Epidemiología, que es la que lleva el registro de la mortalidad en el país. Y las enfermedades regularmente, cuando vamos al médico, llena una hoja el médico en el momento en que nos está interrogando, nos está ocultando, nos está diagnosticando, llena una hoja donde registra cuál es el padecimiento que nos encontró. Y pues ya después nos manda un tratamiento. En México se registran de notificación obligatoria. Son 142 enfermedades. Aquí es de llamar la atención. De estas 142, 30 son consideradas de notificación inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Que son enfermedades muy graves y eso implica que debe de haber una movilización del personal de salud. Regularmente es la Secretaría de Salud para combatir estos padecimientos o este brote o este inicio del registro. De estas 30 enfermedades de notificación inmediata, pues, están las peores que se puedan imaginar. Y pues la última adquisición es COVID, pero aquí hay cólera, aquí hay difteria, aquí hay sarampión, aquí hay toserina, tétanos. Pero de estas 30, 15 son transmitidas por vectores. O sea, son bichos que regularmente nosotros combatimos. Combatimos cotidianamente entran en nuestras actividades y pues están desglosados, por ejemplo, el dengue. Varia una diversidad de dengue, de paludismo, encefalitis equina venezolana, fiebre amarilla. Aunque no haya transmisión, este hay un dispositivo de vigilancia epidemiológica. Este que ha sacudido a la humanidad casi del tamaño que ahora tenemos el COVID, el virus mayaro, que es evidente que nos va a entrar a México, pero todavía no lo hay. Ya lo hay en Sudamérica. Está el chingungunya, está el zika, tifo epidémico, tifo murino, fiebre manchada y riquexiosas, que también cobran varias vidas en el norte del país, principalmente. En varios sitios del país, pero están mejor registradas en los estados que tenemos más hacia el norte del país. A pesar de que estamos hablando de una enfermedad muy importante, la enfermedad de Chagas, si se dan cuenta, no existe en esta primera página de notificación inmediata. Si vemos la siguiente, a partir del 2013, se empezó a registrar en las páginas de este boletín epidemiológico este padecimiento. ¿Esto por qué? Pues no se le daba la relevancia, no se le daba la importancia. Esta está considerada por algunos epidemiólogos a nivel mundial como de las enfermedades solvidadas o de las enfermedades de la pobreza. Hay dos tipos de tripanosomiasis, una la clasifican como aguda y otra como crónica. No perdamos de vista estos detalles. Aquí es cuando todavía hay una sintomatología. Aquí ya es cuando prácticamente, después de haber sido silenciosa, ya hay algunas manifestaciones de daño irreversible. Este boletín tiene una publicación en que nos saca el año anterior, o sea, el concentrado que hubo en el año previo. Aquí tenemos 2019 y tenemos poco menos de mil casos de la tipo crónica y de la aguda, pues tenemos que hubo prácticamente el 10%. De la misma forma, para el año en curso, este se publicó en la semana 52 del 2020, viene separada por sexos y vienen los concentrados, hay que hacer esta suma. Entonces, este es el registro que tenemos aquí, pero este es preliminar, suele modificarse. Entonces, este es el número de casos que tenemos registrados en México oficialmente. Pero esta solamente vemos la punta del iceberg, hay muchos más casos que no se notifican. Mucha gente muere por chagas sin darse cuenta, ni siquiera que murió de hecho. La enfermedad, a grosso modo, se clasifica, hablábamos de una fase aguda y hablábamos de una fase crónica. La fase aguda inicia con la infección. Es el momento en que se introduce el parásito en el humano. Suele haber dos indicadores importantes. Uno es el signo de Romagna, que es así como amanecer con el ojo, como si estuviera morado. Y el otro es el chagoma. Este síndrome, este signo de Romagna, aparece únicamente en el 13, en el 15% de los casos. Y el chagoma, pues, sí se presenta todas las veces. Pero estos desaparecen, por decir, entre los 20 y 30 días después de que se dio la infección. Los siguientes cinco meses es una fase aguda, pero únicamente hay manifestaciones de una fiebre indeterminada, un malestar general. Quizás una inflamación de ganglios, un aumento del vaso y del hígado, pero prácticamente pasa desapercibido. Y más si no hay atención médica, si no hay un chequeo y peor si no hay un seguimiento de esto. En esos seis meses, esta enfermedad se vuelve totalmente silenciosa. No hay ninguna sintomatología. Se llama esta fase indeterminada. Si hiciera un análisis serológico, pues, saldría que es positivo. Desafortunadamente, no se hace. Ya cuando se declara la fase crónica es porque ya hay, pues, un daño, principalmente de tipo cardíaco, digestivo, respiratorio. Pero el más común es el cardíaco. Y aquí vemos al albergarse ese parásito en nuestro corazón. Este es un corazón de tamaño normal. Este es un corazón que fue afectado por el tripanosoma y hace megas órganos. Ya tiene una disfunción cardíaca esta persona y, pues, va a tener una muerte súbita. Muy probablemente en nuestro país mucha gente muere por consecuencias cardíacas y fue chagas. Pero ni siquiera se registró así como, ah, pues, ya estaba viejito y, pues, murió y hasta ahí llegó. Esto sería evidente en una radiografía. Este espacio blanco marca el tamaño del órgano. Entonces, está extremadamente crecido. Solo hay curación y esta puede ocurrir en el 95% de los casos si se detectan oportunamente. Se da seguimiento ya en fase intermedia, pero solo a los niños. En adultos ya no tiene este daño. Es irreversible y hay varias formas de diagnosticarlo. Aquí está lo que hablábamos de los signos. El signo de Romagna es este, como si le hubieran dado un golpe, amanece con el ojo o morado. No son todos los casos. Y este es el chagoma. Es una roncha enorme. Vamos a ver a continuación un poquito más de esto. Los signos ya posteriores en esa fase aguda se podrían confundir o muy similares a lo que es una gripe, un cuadro febril muy leve y puede causar muerte súbita principalmente en los menores de edad. Los indicadores de riesgo. Aquí está el chagoma. Es una induración. Si vemos esta roncha, es una roncha dura con bordes. Se puede empalpar y se siente la induración. Está delimitada, es de color rojo. Es caliente, da comezón y está dura de unos 7 a 10 días. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de que fueron víctimas la noche anterior de la picadura de una chinche de su cola. ¿Qué pasa aquí en particular? Este es el piquete. Aquí fue el sitio de inoculación. Aquí se introdujeron el parásito en una forma de su ciclo de vida. Esta se alberga inmediatamente en las células adiposas debajo de la piel y en cuestión de todo nuestro organismo. La picadura de la chinche no es la única forma de transmisión. Se estima que el 96% de los casos se deben a la picadura de la chinche. Pero hay otras formas de transmisión que podría ser la transfusión sanguínea. Por fortuna, esta únicamente ocurre. Se estima entre el 3 y el 4% de los casos es lo que ocasiona. Y la otra es congénita. Esto quiere decir que la madre puede pasar el parásito a su bebé cuando está embarazada. Secuencias muy lamentables. Puede haber un aborto espontáneo y sus complicaciones. Si no hubo el aborto, puede haber un óbito, o sea que el producto se muere dentro del embarazo. O tenemos un producto de bajo peso o de nacimiento prematuro que no llegó a término. Y este producto, si sobrevive, pues tendría una infección que nace con ella y tendría todas sus complicaciones. Otras formas de transmisión serían la, y estos se ponen en otras entes. Si hay antecedentes de hinchaga, puede causar problemas. Hay reservorios naturales, ahorita los vamos a ver. Hay reservorios silvestres. Nada más para cerrar esa parte. Otra forma de transmisión sería accidentales o chinches infectadas. Y se despansurren. Si no se toman las medidas de precaución, si nos cayeran esas heces con el parásito en la córnea o en una mucosa, como en nuestra boca o en una herida, sería una forma de transmisión. El diagnóstico se puede hacer directamente de la sangre. Esto es de, al tomar muestras de sangre, de la sangre fresca, se puede mirar. O puede ser eso tenido. No son muy confiables. Bueno, no siempre se pueden visualizar. No es el 100% el diagnóstico, pero suelen aparecer. Se puede hacer aislamiento de este parásito. Esto tomando del que supuestamente está enfermo o está parasitado, inocular en ratones y ver cómo evoluciona. Otro sería en otro tipo de cultivos a nivel laboratorio. Otro sería por genodiagnóstico. Esto prácticamente ya entró en desuso, que era dejar alimentar una chinche de una persona que está presuntamente enferma y después buscarlo en la parte estomacal de la chinche. Pero ahora ya todo es amplificación genética. El PCR tan famoso, la reacción en cadena de la polimerasa, es un método confiable y eficaz. Entonces ya ha evolucionado esta parte. Por muestras serológicas, se recomendaba antes tomar tres pruebas diferente, correr tres ensayos y con que salieran dos de ellos positivos, pues ya se daba el caso por. Era un caso positivo. Aquí vemos una diferencia entre lo que es lo parasitoscópico y lo que es lo serológico. Aquí se aprecia junto con los glóbulos. Aquí está el parásito. Esto se llega, los he llegado, bueno, me han mostrado algunas muestras en frotis. Pero pues ya hay reacciones más importantes. Hay detección de anticuerpos también por el otro método como para hacer diagnóstico. Por fortuna, en México ya se legisló que todas las muestras de los donadores de sangre les corren estas pruebas. Antes no se hacía, desafortunadamente, y pues en muchas áreas endémicas del país ocurría este tipo de transmisión. Aquí vemos las placas, las torácicas. Aquí está el tamaño, vean las dimensiones del corazón. Estos son los pulmones, el espacio que ocupan. El esófago, acá vemos el córlon. Entonces, ¿quién va a vivir con esto? Los tratamientos, hablábamos en la fase aguda, son eficaces. Hay dos fármacos. No son tan fáciles de conseguir, pero hay que acudir al Centro de Salud, Secretaría de Salud dispone de él y se les da los tratamientos gratuitos a quienes lo tengan. Los otros tipos de tratamiento, ya las fases crónicas como que son auxiliares para sobrevivir y llevar una mejor calidad de vida, a pesar de que este padecimiento es irreversible, pero pues aquí ya fue anodado. Bueno, aquí está una muestra de los casos. Esta lámina ya tiene más de 10 años, pero se me hace muy buena, por eso la incluí. Entonces, aquí pueden ver que alguien me diga que su estado de residencia donde moran, donde trabajan, esté libre de este padecimiento. O sea, tenemos una distribución abundante, lo que les decía de la punta del iceberg, pero desafortunadamente ni cuenta nos hemos dado. Aquí están los casos por estado. La zona más afectada, pues definitivamente es esta parte del país. Yo sí creo que sea la zona más afectada, a pesar de que haya un subregistro. Ha de ser una situación mucho peor de la que vemos aquí, pero la tenemos. Hablábamos, hay reservorios silvestres, hay toda una gran gama de ellos, entran los lacuaches, los murciélagos, las ardillas, los huyos, y en zonas donde ocurre la transmisión en esta fauna, si hay vivienda humana y es precaria, si hay presencia del vector, pues muy probablemente haya un alto riesgo de que nos pudieran transmitir este padecimiento. Inicialmente, bueno, aquí hay una distribución de nuestra fauna que se ha hecho con fines de buscar este parásito. En la fauna silvestre, es abundante. Hablábamos que nuestras mascotas o los animales domésticos también son propensos a estar infectados. Los perros son los principales reservorios muy próximos a nosotros, pero estos también pueden estar muy próximos a nosotros y estos han de dormir junto con las chinchas porque en los sitios donde anidan estos suelen estar las chinchas también. Entonces, pues aquí tienen una fuente de alimentación. Es una fuente de alimentación importante de sangre y pues muy fácilmente puede brincar hacia nosotros. Esta coexistencia pues nos pone en mayor riesgo, además de los perros, las cabras, los gatos, las vacas, los marranitos, todos estos animales pues también pueden ser reservorios. Estos están, la mayoría en la naturaleza, son de vida libre, ahí los encontramos. Estos son sus fuentes de alimentación, pero muy fácilmente en una zona endémica pueden brincar a la vivienda humana y anidar en nuestra vivienda y pues ya cambian su dieta, su fuente de alimentación, pues ya no va a ser la fauna silvestre, sino nuestros animales domésticos y nosotros mismos. Si a esto le sumamos hábitos de desaseo, de desorden, esto facilita que nos empiecen a invadir y se nos empiecen a acercar este tipo de creatominios. Pero no solo la gente fregada está expuesta a estas condiciones. Hay muchos sitios en donde, pues hay casas muy cucas y les gustan los materiales rústicos, les gusta la teja, les gusta la paja, les gusta la palma, les gusta el adobe. Las bardas de piedras, pues son sitios de anidación de las chinches. Entonces que también para convivir con nosotros, y más si el entorno, hay muchas malezas, hay mucha fauna silvestre, pues esto facilita. Aquí vemos las condiciones. Esto es importante en salud pública, en los programas, porque esto es un indicador en que las formas de vida y los estatus pues facilitan en que la gente de menores recursos esté más expuesta a este padecimiento. Bueno, tenemos que hacer control y manejo integral de este vector en particular y que entendemos por control o manejo integral. Es un proceso para manejar los vectores, los estamos dirigiendo ahorita, hablando de este, hasta reducirlos o mantenerlos bajo control, disminuyendo la transmisión o el daño que provocan. Y esto se hace mediante un análisis situacional, echando mano de todas las medidas de control que sean viables y factibles. Diseñamos y sumentamos una estrategia y el ámbito humano sí debe de estar pues la morada o donde permanezcamos nosotros libre totalmente de estos vectores. Y esto es posible, pero para esto tenemos que tener los conocimientos básicos. Para esta estrategia, es del vector que nos estamos enfrentando. Debemos de conocer su fecundidad, cuántos hijos echan. Si es una plaga, pues debe de echar mucho a sus hijos. Su desarrollo, o sea, su ciclo de vida, su metamorfosis, de estos no cambian mucho de la forma en que nacieron, únicamente van creciendo por mudas, a diferencia de otros artrópodos que sí tienen una metamorfosis completa. Entonces, eso implica varias cuestiones en que las medidas que hagamos le pegan desde el más chiquito hasta el más grandote. Su longevidad, cuánto viven estos animales. Tienen ciclos de vida muy largos, hasta más de cinco años. ¿Qué tan dispersos están? Es importante conocerlos, hacia dónde vamos a enfocar. La facilidad que tienen para colonizar. Nosotros les podemos brindar muchas facilidades por nuestro estilo de vida para que nos invadan. Su mortalidad natural, aquí es sin que intervengamos nosotros, haciendo alguna medida qué tan longevos son estos animales. y la recuperación de la población, esto es ya cuando aplicamos medidas, ya cuando aplicamos un esquema de tratamiento, pues con qué periodicidad lo debemos de hacer y en todas las las formas en que se deba de hacer. la fluctuación de la densidad, hay condiciones ambientales en el año, pues hay meses fríos, hay meses calientes, hay meses secos, hay meses lluviosos, es más larga la noche que el día, esto se va moviendo, hay viento, entonces estas condiciones hacen que proliferen más, les sean más favorables, no hay que esperar que estén en su esplendor para impactarlas, acuérdense que las en una cadena, la cadena se mueve, se rompe por los eslabones más flojos, entonces hay que conocer esos ciclos de vida. Y hay muchos otros factores propios de la especie que serían como la competencia, compite por espacio, por alimento, podrían compartir o competir hasta para reproducirse. Y los extrínsecos son quienes los parasitan, quienes los depredan, no sé conocerlos también, y pues no perder de vista lo que es la importancia sanitaria, la importancia en salud pública que tienen estos organismos. Bueno, hablamos de un insecto, hablamos de un orden, el orden de la chinche, los hemíteros, son parientes cercanos de las chinches de cama, son parientes cercanos, pero son de diferentes familias. Aquí vemos cómo viene la separación debajo del suborden, ya se van a una familia los redúbidos y se van a otra familia las chinches de cama. O sea, son parientes, pero ya no tan cercanos, ya se separaron ahí de familia. Y en particular nos vamos a enfocar a estas subfamilias de los criatóminos, que es nuestro foco importante, pasan por cinco mudas, cinco fases juveniles antes de ser adultos y se inician en un cuerpo. ¿Qué características tienen? Son de tamaño grande, son sedentarias, son ágiles para caminar, están aplanadas torsoventralmente, tienen un aparato adaptado bucal para perforar la piel, su cabeza es pequeña, tienen ojos compuestos, también tienen ocelos, o sea, que distinguen las sombras. Su probosis o rostro es de tres segmentos, su cuello está bien diferenciado y pues los adultos ya tienen alas bien desarrolladas y funcionales, además de la madurez sexual. Esto ya tiene la capacidad de emigrar a diferencia de los juveniles. Bueno, dentro de este grupo de los reduvidos, los hay que pueden ser fitófagos, tienen una probosis, estos perforan tallos de plantas, hay una diferencia morfológica, que si los vemos en detalle lo podríamos distinguir uno del otro. Otros son depredadores y estos son hematófagos. Todas sus probosis son retráctiles, o sea, esto quiere decir que los pueden echar hacia la parte ventral de su cabeza. Aquí está la diferencia de los tres géneros de estos hematófagos y vectores y transmisores de los... De los tripanosomas hay diferencias bien marcadas con... Viéndolos en detalle con un lente de aumento pues podemos diferenciar cada uno de ellos. Populan de 5 a 15 minutos. Hay madurez ya en sus huevecillos para ovopositarlos, esto de 10 a 30 días después. Estos en cuestión de 10... Perdón, de 18 a 20 días que sale ya el tiratoma chiquito en la primera fase. Se ponen de 10 a 50 huevos por cada ovipostura, son ovoides y una hembra a través de su vida podría poner hasta 600 huevecillos según la especie y la cantidad. La cantidad de huevos depende, está en función prácticamente de la cantidad de sangre que hayan ingerido. Todas las etapas se alimentan de la misma forma y tienen la misma morfología bucal e intestinal. Esto quiere decir que desde los primeros estadios ya tienen la dieta hematófaga hasta adultos. No hay ningún cambio en esto. Su alimentación puede implicar a cualquier hora del día, esto lo hacen preferentemente mente de noche, esto porque a su hueso lo agarran dormido y evitan la depredación. El alimento puede ir hasta 12 veces el tamaño de su peso corporal y esto hace que se puedan adaptar a largos periodos de ayuno hasta 6 meses o más sin alimentarse. O sea, tienen bastante aguante. este es un dato importante porque a veces hacemos la aplicación de un producto y pensamos que a la noche siguiente van a entrar en contacto con nuestro producto estos bichos y no pueden pasar días, pueden pasar hasta semanas, pueden pasar regularmente semanas y este no sale de su madriguera. Hasta tiempo después y es cuando hace contacto con el producto. Entonces, tenemos que tener producto ahí que sea activo. La alimentación depende de la ingesta, de la cantidad de ingesta, esto les toma de 10 a 60 minutos, el tiempo de alimentación pues entre más hambrientos pues comen más rápido, defecan, mientras se alimentan están defecando, esto es muy común en muchos insectos hematófagos, el tiempo de ingestión es muy lenta y las glándulas salivales, la saliva siempre juega un papel estelar, aquí no es el vehículo para el tripanosoma pero sí tiene características que impide que que haya agregación plaquetaria, que haya coagulación y que haya vasodilatación. Aquí ya lo habíamos dicho, desde el primer estadio ya se alimentan de hospederos, los dos sexos a diferencia de otros insectos principalmente pero si en la misma dieta ya hablamos de la cantidad de alimento que toman, el quinto estadio pues requiere mucho más alimento que otros que los estadios previos. Tienen una metamorfosis incompleta gradual, pasan por cinco estadios de infales, hay cinco mudas y para alcanzar su madurez sexual pues les toma diferente tiempo dependiendo de los de los géneros y eso es importante porque pues vemos que son longevas, hablábamos de más de cinco años de vida que llegan a tener y estos si llegan y se domicilian pues se van a permanecer ahí en la casa. La temperatura es un factor importante que juega un papel fundamental a menores temperaturas de 16 grados pues se hace más lenta su ciclo de vida a temperaturas mayores a 40 grados prácticamente les letal y las temperaturas óptimas oscilan entre los 26 y los 28 grados centígrados. Su distribución hablábamos de una tripanosomía americana prácticamente está en todo nuestro continente entre las líneas entre los trópicos cáncer y capricornio toda la región tropical del continente es afectada por esta por estas chinches en particular y por este padecimiento. Aquí está la distribución de estudios que se han hecho en México de las 30 especies de criatominos para que tengamos una visión de cómo se encuentra infestado prácticamente todo nuestro territorio. Hay nueve especies que se les consideran más importantes como vectores más eficientes más competitivos aquí pueden ver la distribución y estos han sido colectas que se han hecho a nivel nacional entonces la encontramos por todos lados y aquí tenemos algunos de los triatominos no es difícil diferenciar una especie de otra son muy comunes esta es la que tenemos mayor distribución a nivel nacional entonces con una clave o esquemáticamente podemos diferenciar las especies más importantes y más eficientes que se encuentran en el país se pueden hacer colectas o pedir que no las capturen y podemos observarlas y pues darnos cuenta de qué especie se trata en particular y poder diferenciar si en realidad es un triatomino si es hematófago de qué especie se trata y pues ya existe un esquema de distribución de estas especies a nivel nacional entonces esto se puede consultar fácilmente bueno tenemos que hacer algo no podemos quedarnos con los brazos cruzados y creo que con todo el esquema anterior pues tenemos bastantes argumentos como para a nuestros clientes hablarles de la relevancia y de la importancia de la presencia de los triatominos en la vivienda lo primero lo primero pues es quitar todas las oquedades todos los probables sitios de anidación y esto es más fácil este pues en materiales lisos evitamos que se introduzca también debe de haber orden en el exterior y hay muchos sitios aquí que también no sería bueno sería fácil que llegaran los invadir y pudieran estar anidando por ahí entonces hay que estar alerta a esto que también los pone en riesgo los cultivos de traspatio pues aquí hasta vez tenemos de vecinos a los clacuaches aquí tenemos aves podemos tener este traspatio también este gallineros y otros animales o tener este tipo de huéspedes que son tan comunes que son una fuente importante para ellos el hacer contacto las ramas de los árboles con nuestra vivienda no debe de ocurrir y pues tener estos sitios de depósitos hay de de ladrillos de rocas de leña de maderos pues son sitios donde llegan con mucha frecuencia este tipo de huéspedes en los solares en los traspatios y fácilmente se introducen a nuestra vivienda para el rociado la una medida muy eficaz es el rociado intera domiciliario nosotros ofrecemos bueno este es el listado de la Organización Mundial de la Salud aunque son para mosquitos son muy comunes para otras especies para otras plagas en particular para los triatominos y nosotros tenemos tres productos que ofrecerles que es Propoxur que es Deltametrina y Lamsdacia Lotrina tenemos estas presentaciones comerciales que serían en rociado intera domiciliario además de todas las medidas de de higiene y de orden que habíamos recomendado aquí tenemos estos tres productos el Inari el Urbatrine y el Mitoxur que se pueden aplicar hay que usar nuestras bombas aspersoras para ilustrarles daríamos la cantidad de gramos que pondríamos en cada litro de agua en nuestra bomba y el rendimiento que nos darían para veinticinco metros cuadrados esto es equivalente a que con nuestra bomba aspersora vamos a estar depositando cincuenta mililitros de producto por cada metro cuadrado es importante hacer énfasis los tratamientos que hacemos usualmente con bandas alrededor llegadas al piso en las paredes de los interiores hay que poner énfasis en donde haya oquedades donde haya cuarteaduras donde haya hendiduras estos suelen ser los sitios de anidación o a veces están hasta en los sitios en triadobe y adaube o tabique y tabique metidos o en maderas estos triatóminos entonces hay que impregnar deben de quedar bien impregnadas y bien tratadas todas estas áreas en nuestros tratamientos y cuál es el riesgo de la infestación el uso de materiales de construcción en las viviendas ya los mencionamos esos rústicos son muy comunes y son donde suelen anidar la vivienda precaria pues es una en la que tiene mayor facilidad de ser invadida por estos artrópodos la relación estrecha con las áreas silvestres esto para pues quienes tienen casas de campo viven en el campo o ya está en sitios donde se han hecho fraccionamientos para ir a pasar los fines de semana son sitios muy expuestos la presencia de madrigueras de reservorios silvestres también los lacoaches son muy comunes los mapaches los encontramos en estos sitios la urbanización de zonas con zoonosis con esta zoonosis pues también a veces se dice con algunas enfermedades como que allá nos está invadiendo determinada enfermedad como chagas o como leishmania o nos están invadiendo los alacranes o los escorpiones no ellos ya estaban ahí nosotros somos los que estamos invadiendo estas áreas y pues requieren de un tratamiento y para eso estamos nosotros y la falta de prácticas adecuadas de limpieza en la vivienda no tener la noción de lo que implica el orden la limpieza y pues que todo esté a la vista cuando hacemos los tratamientos no está de más seguir las recomendaciones de seguridad esto es revisar las etiquetas de nuestros productos revisar las hojas de seguridad y los manuales de los equipos nosotros debemos de asumir todas las medidas que nos están recomendando y el equipo de protección que debemos de usar y lo que les debemos de decir a los usuarios o a nuestros clientes qué deben de hacer antes y qué deben de hacer después de los tratamientos que hagamos es un tema que da para mucho yo cierro aquí mi tema no sé si tengan alguna pregunta por ahí y con todo gusto pues creo que tenemos un tiempecito para dedicarlo a ello entonces este por favor alguien ha de haber captado las preguntas o si tienen algún comentario al respecto también bienvenido espero que les haya gustado y les sirva este material que les preparé alguien va a leer preguntas tenemos una pregunta sí nos comentan cómo podemos tratar los colchones de las viviendas bueno definitivamente esta es una es muy diferente a la cimex a la chincha de cama tiene una diferencia muy marcada en el tamaño en los colores que tiene difícilmente yo veo que pudiera infestar un colchón o si estuviera metida en una parte del colchón este sería muy evidente desalojarla de hecho los huevecillos hasta serían evidentes con un cepillado o hacer pero no no son muy comunes en los en los colchones no no encontrado en las camas sí pero más en la parte de la de la madera o de la de la base de la cama sí entonces este no requiere un tratamiento ahí sería más físico para este fin estamos hablando de triatomitos hay alguna otra pregunta muchas gracias nos comentan es curable la enfermedad de chagas en niños sí de hecho este son gran parte afectados en mi experiencia en particular ahí andando en la huasteca potosina en áreas rurales de pobreza extrema son casas de adobe al entrar a la vivienda de hecho se percibe un olor fétido algo así como a sangre como excleta de sangre si entramos a estas casas y las iluminamos entre adobe y adobe empezamos a ver que se ven los ojitos de las chinches las empezamos a ver más en detalle y hasta se ven sus panzas rojas de las chinches o sea que están llenas de sangre y desafortunadamente se ven próximas camas en estos sitios y eso quiere decir que fueron los que durmieron ahí fueron víctimas de las de las chinches o sea como fuente de alimentación y si muchos niños se enferman en el país y mueren hasta súbitamente como consecuencia de de que tuvieron esta infección el diez por ciento de los niños se estima a nivel nacional que mueren como consecuencia o sea de los que enfermaron se mueren el diez por ciento como consecuencia del chagas y es a los que se les da tratamiento permanente mientras tengan menos de doce años es un un punto importante del tratamiento de el poco medicamento que hay a nivel nacional tenemos más preguntas ¿se puede aplicar vapor para estos productos o que es recomendable? ¿se puede aplicar qué? ¿perdón? ¿es recomendado aplicar vapor? pues no le veo mucho sentido pues tenemos otro recurso porque no solo es en el momento podemos librar la infestación tenemos que dejar un residuo un insecticida residual para cuando vuelva a aparecer y mencionaba algo de si está en una oquedad si está en una madriguera difícilmente le va a llegar el vapor algún día tendrá que salir y tener contacto con nuestro producto entonces yo recomendaría otras alternativas más que el vapor tenemos más ¿cuáles son las medidas que nos ayudaría para prevenir más estas enfermedades y más bien a la chinche de chagas pues la prevención es tener una vivienda digna que no haya sitios de anidación eso es un poquito difícil porque pueden anidar en muchas partes pero si tenemos paredes que no tengan oquedades que no tengan grietas que no tengamos infestación por roedores que no tengamos leña afuera montículos de rocas de madera pues son formas de prevenir hacerlo evidente y estar al tanto si llegáramos a ser atacados por esta chinche el chagoma es muy evidente buscar atención médica y más el signo de romaña solo que ese no ocurre en todos los casos pero son como medidas inmediatas o preventivas y pues el que haya un producto el residuo de un producto pues también las ahuyenta y pues sería una forma como de prevenir también muchas gracias cree que se puede utilizar la micro inyección como método de aplicación pues si requieren oquedades más más grandes este yo usaría más los polvos humectables para para este tipo de tratamiento y para combatir o evitar la infestación por estas chinches gracias nos comentan se puede aplicar cirano en ph o solo inari a ver la pregunta otra vez únicamente se puede aplicar cirano en ph o solo inari pues ambos a mí me gustan los polvos humectables para este tipo de tratamientos para las chinches como es de contacto y son rastreros se impregnan más fácilmente de estos productos gracias que efectos son los que hace este producto en la plaga es por absorción pues si son piretroides inari y urbatrine estos actúan sobre los canales de sodio potasio pues todos los mecanismos de intoxicación que tienen y si usan el mitoxor pues se actúa sobre la cetilcolina esteraza en el sistema nervioso de la chinche ya no hay más preguntas por el momento ahorita no tenemos más preguntas estamos esperando a ver si nos ponen más preguntitas vamos a esperar unos minutitos para checarlo bueno yo les voy a pedir un minuto a ver si nos llegan otras preguntas si me esperan tantito un segundito un minuto Gracias. 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 Como les comentaba, esta se considera de las enfermedades olvidadas, no conocemos en realidad la magnitud del padecimiento. Bueno, mucha gente ha de morir por chagas y dicen, ahí le dio un paro cardíaco, un paro respiratorio, sin considerar esta alternativa. Desafortunadamente, pues cuando son lo que se considera muerte natural, no hay una autopsia de por medio y pues poca gente tiene acceso a un cardiólogo o a veces hasta para tomarse una placa. Y no estamos exentos en ningún estrato social, como les mencionaba, mucha gente tiene sus casas en campo y son sitios endémicos a la transmisión. Entonces, ojalá y se le ponga la atención que requiere esta enfermedad, este bicho, y pues es muy común encontrarlo por ahí. No sé si hubieron más preguntas en este lapso, en este inter. ¿No hay más preguntas? Sí, tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿es posible prevenir la infección si se evita rascarse la picadura y tratarla con agua, jabón o desinfectante? A ver, la picadura, exactamente, bueno, aquí hay varias cuestiones. Por la picadura no es por donde entra el parásito, sino se deposita en las heces, o sea, lo defeca la chinche. Y este parásito no tiene capacidad de penetración. Esto quiere decir que si cae en nuestra piel y no hay una lesión, pues no prospera. Pero desafortunadamente son activas en la noche y en la vivienda humana en particular. Es nocturna la picadura. Entonces estamos dormidos, la saliva de la chinche como que es una anestesia, no sentimos el piquete en el momento. Pero ya después de que nos picó, defecó y se fue, nosotros mecánicamente nos estamos rascando y abrimos paso a que penetre el parásito. Entonces, si se pudiera evitar esa rascada, por supuesto que se evitaría la infección. Pero pues sí, el aseo sería importante, pero pues tendría que ocurrir, estar conscientes, ah, me picó y pues voy a asearme el brazo. Y cuidar de no embarrar la parte donde sí fue la picadura, porque ahí sí podría ser una vía de acceso. O sea, que nosotros lleváramos mecánicamente de donde está la esqueletas a donde fue la picadura, podríamos acarrear el parásito. Entonces, pues creo que no hay mucho que hacer ahí y no sería una buena estrategia como pensar solo en eso para evitarlo. Pero sí va de la mano conforme al mecanismo de infección que hay. ¿Qué más tenemos? En los programas de salud se ha recomendado, la gente del programa a nivel nacional que lo llevan, en las visitas domiciliarias que hacen hasta por otros programas. Por ejemplo, nosotros si andamos o tenemos conocimiento de que hay un área que está infestada por estas chinches o sabemos de casos que ha habido, pues decirles que en un frasquito nos guarden las chinches, o sea, que las colecten, que las casen, pues podríamos darnos cuenta de la magnitud. Si usamos algún tiempo en el programa, si hicieron la Secretaría de Salud, a mí me tocó participar unas tarjetitas con las imágenes de las chinches como las que les mostré anteriormente. Y regularmente iba y se preguntaba al lama de casa, ¿usted ha visto estos animalitos? Y las señoras por pena como que decían, no, pues yo las llegué a ver, pero cuando era niña y no, pero no hace mucho que no las veo. Pero cuando les preguntábamos a los niños, oye, ¿has visto este animalito? Y los niños decían, sí, anoche lo vi o lo vi por acá algún día y nos pueden llevar al sitio donde estaba. O sea, como que los niños son más veraces en sus respuestas. Y esto, pues, habla de los riesgos. Entonces, este, como a descargar algo, o si sabemos que hay una zona que está infestada, como que vendérsela a nuestros clientes que se tiene que hacer algo por todos los riesgos que implica la presencia de esta chincha. A ver, les voy a poner la foto. Estas, estas, si las ponemos en esquemas o si le preguntamos a la gente si las ha visto, si las conoce, sería un buen referente. Creo que ya no tenemos mucha participación, por lo, por lo que veo. Tendremos una pregunta, antes de que finalice. Sí. Nos comentan que si es bueno utilizar la tierra de diatomea. No he sabido que tenga algún efecto sobre ellos. No, no tengo un conocimiento. Y se me haría difícil como hacer un tratamiento de ese tipo. Posiblemente, si hay una oquedad o si hay una madriguera, pudiera, pudiera ser un sitio para, para ocuparlo. Pero definitivamente me inclino más por lo otro de hacer una, hacer una inspección de la presencia de estos bichos en viviendas. Debe de ser muy minuciosa, hacer una búsqueda, pero... Cuidando todos los detalles para ver la presencia. Este caso que les platicaba ya de San Luis Potosí, de hecho, en las paredes hasta se veían el escurrimiento de las heces en los sitios de anidación. Son indicadores que nos dicen que si no las hay, las hubo y muy probablemente sí las ha de haber ahí en ese momento. Pero un buen rociado sería una buena forma de eliminarlas en ese momento y pues de obstruir todos sus sitios de anidación. ¿Qué es lo que se llama? Ahí hay una pregunta que dicen que si es como, es un problema como el de las garrapatas. Recuerden que les hablaba de la biología, tienen biología muy, muy diferente a la de una garrapata. O sea, son diferentes las, las tácticas para, para contenerlas. Y aquí preguntan también de los nicotínicos, ¿qué tan eficientes? Estos yo siempre los he ligado cuando se hace un tratamiento, cuando el producto tiene recomendación para eliminar escorpiones o alacranes, tiene efecto para las chinches también. Más que nada, hablando por las tallas, son de los artrópodos como de tallas más grandes. Entonces, este podría ser una buena alternativa. De hecho, se han hecho ensayos, este, con pabellones impregnados de, para proteger a los niños. Que son muy afectados luego por, llegan a proteger de la picadura de, de las chinches besuconas. Nos preguntan, ¿es buen resultado mezclar ácido bórico con cirrano pH sobre madera? Pues no, no tengo conocimiento de algún beneficio. El cirrano por sí solo, pues debe tener un buen efecto sobre, sobre la chinche. Nos dicen, ¿qué tan eficaces son los nicotinoides para el tratamiento correctivo? Si en la etiqueta era lo que mencionaba. Si en la etiqueta dice que combate escorpiones, no dice que combata triatominos, pero si elimina escorpiones, este, sería un producto bueno también. Como que les pegamos a los dos. Si hay sitios donde haya infestación por, por ambos, y se está dirigiendo, por ejemplo, hacia la cránea, pues también le va a pegar a la chinches. Entonces, sería mi recomendación. Si en la etiqueta del producto, no necesariamente dice chinches, pero dice que es para la cránea, pues no sé, es de utilidad para esta infestación, combatir esta infestación. Muchas gracias. Nos dicen, aparte del control químico, ¿existe algún tipo de control biológico o algún depredador natural? Bueno, hay unas, hay unos reptiles que son, que cazan todo este tipo de bichos como control biológico, pues sí, sí lo podrían ser de ellos. Hay aves también que las llegan a atacar, pero esto es más a nivel silvestre, por decir. Eso, pero sí, sí tienen algunos depredadores, pero en el intradomicilio, pues prácticamente no. No los veo. Quizás un gato podría. No veo el control biológico. Sí se da en la naturaleza. Pero no en el intradomicilio, como para proteger una vivienda. Muchas gracias. Nos ponen, la chinche de cama es un insecto gregario. En el caso de la chinche besucuana, ¿también lo son? ¿Es factible encontrar poblaciones grandes acumuladas en un solo sitio? Sí, esa pregunta está interesante. Las fases juveniles son gregarias. Un indicador entomológico, cuando hacíamos actividades para este programa de chagas, y hacíamos un tratamiento. Y aparecían fases juveniles. Esto significaba que nuestro tratamiento no fue tan bueno. Estas no migran, sus alas todavía no son, no tienen la madurez, la rigidez para desplazarse. Las formas adultas, además de que ya tienen esa capacidad, y son las que suelen migrar e invadir nuevos nichos, colonizar nuevos sitios, que tienen la madurez sexual, ese es un indicador. Algún amigo brasileño comentó que trabajó algún tiempo en salud pública y pintaba un esquema muy doloroso en que decía que visitaron una casa en el medio rural y fueron a hacer tratamiento antimalárico, fueron a hacer rociamiento. Pero decían que había un bebé que chillaba mucho y que no dejaba de chillar y que lo comentaba la mamá de la familia, la jefa de esa casa. Y pues estos se dieron a la labor de empezar a, bueno, pues cuál será la razón, cuál será el motivo. Y resulta que donde estaba la cama de esta criaturita, de este bebé, estaba súper infestado de triatominos. ¿Qué significaba esto? Pues le estaban pique y pique a este niño, los triatomas. Y pues dice que desafortunadamente cuando fueron a querer dar seguimiento a este caso, en esta vivienda, pues el bebé ya había fallecido. O sea, sí pueden estar acumuladas en forma numerosa. Los adultos, sí compiten entre ellas, como tienen la misma dieta, habitan el mismo espacio. Pues compiten, entonces los adultos son los que empiezan a migrar. Y dentro de los que quedan ahí, pues los más diestros, los más fuertes, los más hábiles, son los que sobreviven. No es tan fácil encontrar infestaciones así de colonias tan amplias, pero sí he escuchado de referencia que hay casas altamente infestadas. Entonces, sí llegan a encontrarse, no son tan aisladas como parecería. Y más se encuentran las condiciones, donde hay buenas condiciones para proliferar, pues crecen las colonias. Sí, se infestan en mayor cantidad, en mayor número. Muchas gracias. Nos dicen, ¿se puede aplicar algún producto de estos por técnica de nebulización o termonebulización? ¿Y qué tan recomendable es? Pues solo para desalojo, porque eso no tiene un efecto residual. A mí me gustan mucho los tratamientos térmicos, porque saturan bien los espacios, y más si se cierran, pero no nos deja ningún residuo. Entonces, pues quizás sí haya un desalojo y pueda ser evidente echar fuera las chinches que estén ahí presentes. Pero me inclinaría más por los residuales. O pueden estar muy metidas en las madrigueras, donde les comentaba, saqué una diapositiva donde hay roedores dentro de un domicilio y pues el roedor vive prácticamente cerca de la chinche. Y esto ocurre en la naturaleza, donde hay madrigueras, que están muy próximas a las chinches, en donde pernotan o donde suelen refugiarse muchos mamíferos, pequeños mamíferos, en el campo. Muchas gracias. Nos comentan. ¿Podría poner nuevamente la gráfica donde se pone lo de los huevecillos? Por favor. ¿Dónde se ponen los huevecillos? Sí. No sé cuál sea, a cuál se refieren. Esta, no sé si se refieran. Estas son los huevecillos. O sea, son evidentes si ven el tamaño de los huevecillos. De hecho, alguna vez estando en el Instituto Nacional de Salud Pública, estábamos haciendo un montaje de todas las fases, desde el huevo y las cinco juveniles y los adultos. Y se nos cayó un huevecillo y tuvimos que andar a gatas ahí hasta que no apareciera. Y fue todo una odisea, pero sí, sí es visible a simple vista. No sé qué le querían ver a los huevecillos. Seguramente esta era la que querían ver. Sí. Y de la pregunta esta que comparaban con la chinche de cama, es así, la movilidad está muy restringida en su movilidad, las chinches de cama. Estas sí tienen movilidad, los adultos, como decían, son los que invaden, los que colonizan. Este se les facilita. Y en los programas de salud pública, lo que ha interesado, hay un término que se ha, le dicen domilización. ¿Qué quiere decir esto? Que lleguen las chinches y pues se metan y hagan anilación en la vivienda humana. No todas las especies lo hacen. Entonces, por fortuna, no nos tenemos que pelear. Son unas cuantas las que se encuentran intradomiciliariamente. En nuestros alrededores puede haber muchas. De hecho, las gallinas es un buen cebo para ellos. Y hay otros. Otros tripanos son más muy diferentes al del humano que suele. Hay una diversidad en la naturaleza. Pero ese es más hacia aves y es totalmente inocuo para humano. No prolifera, no prospera. Muchas gracias. Nos comentan, ¿hay alguna iniciativa para darle más importancia y proyecto de campaña para saber la magnitud del Chagas? Esto lo mencionaba. A partir del 2013 ya aparece el registro en el Boletín Semanal de Epidemiología. Se ha venido impulsando en los años recientes y a mí me consta, he visto de los estados, los programas más entusiastas. Morelos, el estado de Morelos tiene mucha trayectoria en el estudio de Chagas y como que son los que más se acercan a su realidad. Pero me ha tocado ver en la península de Yucatán también que le dan importancia en Quintana Roo y en Yucatán. En Veracruz pues también le están entrando. Y algo que ocurría, vimos que el número dentro de los principales mecanismos de transmisión representaba entre un 3 y un 4% la transfusión sanguínea. Por fortuna ya en todos los centros de transfusión se están buscando anticuerpos para ver si el donante no vaya a tener problemas de Chagas y pues los que sean los beneficiados con esa sangre pues que vaya libre de Chagas. Esto no se cuidaba si nos vamos 10 años atrás prácticamente no se consideraba. A mí me tocó ser donador en el centro médico en la Ciudad de México en el siglo XXI de sangre y dentro de todo el interrogatorio y los tamices que tuve que pasar yo les preguntaba ¿y qué no buscan antígenos de Chagas? Y pues este más bien anticuerpos, perdón. y decían no, porque no es una área endémica pero pues los humanos nos movemos tanto o quizás una ciudad o un sitio no sea endémico pero los humanos nos movemos y podemos adquirir en un sitio diferente o haber pasado nuestras niñez en algún sitio pues donde hubo esta transmisión y no nos hemos dado cuenta que somos portadores de Chagas y lo tenemos en una fase en que parecería que está dormida no hay ninguna es una enfermedad silenciosa como les decía en un principio entonces como que se tiene que tener todo eso en consideración entonces ya se está haciendo un esfuerzo mayor aunque todavía creo que no es el suficiente creo que por mucho tiempo no se le quiso entrar a hacer una vigilancia epidemiológica activa porque había una deficiencia en los tratamientos para humanos pero pues ya hay medicamento y entre más pronto sea el diagnóstico pues creo que puede sanar la persona perfectamente porque si se deja evolucionar ya va a ser un daño irreversible y muy probablemente se hace una causa de muerte entonces espero haber contestado a la pregunta entonces por eso se les llama la de las enfermedades olvidadas muchas gracias nos ponen en la diapositiva que colocó los huevecillos se ven de diferentes colores ¿cuál es el color de los que ya eclosionaron? eso no lo sé exactamente el color no creo que difiera mucho puede haber algún contraste ahí lo que sí se ve es como que se hace una cicatriz en un huevecillo ya eclosionado se ve por dónde salió la parte la parte juvenil la ninfa ya no está completo por decir el cascarón o sea para mí eso más que el color sería ver esa fisura o ver ese rasgo porque eso pasa también mucho en los huevos de los mosquitos y de muchos otros artrópodos nos podría hablar un poco más más a detalles sobre las fases de la vida de la chincha besucona pues aquí vimos creo que pecamos hasta meter en los detalles aquí está la parte de la taxonomía en donde se separan en dos familias vienen de una misma rama de las chinches de los semíteros de la familia de las lo que son los redúbidos y lo que son los sinicidos aquí tenemos el ciclo de vida hay un dimorfismo sexual esto que quiere decir que podemos diferenciar la hembra tiene como una un piquito aquí en la parte terminal la diferencia del macho que no no lo tiene está totalmente ovalado hablábamos de las alas bueno pueden caminar se desplazan a velocidad están aplanadas torsoventralmente su aparato bucal pues está tiene tres segmentos y está adaptado totalmente para penetrar la piel su cabeza es pequeña bien en relación a lo demás del cuerpo sus ojos son compuestos también tiene ocelos rostro o probosis bueno esta la vamos a ver más en la en una diapositiva posterior donde se ven los tres segmentos y cómo se diferencian tiene un cuello bien diferenciado y las alas pues ya en los adultos son lo suficiente fuertes dudas y pues le sirve para dispersarse estaba lo que les decía de la probosis es de tres segmentos es plegadiza queda en posición así como dorsal pero hay una diferencia en donde están las las antenas y en la forma de la probosis también estos son los hematófagos en particular los que se alimentan de salud aquí prácticamente la inserción de las antenas juega un papel importante para los tres géneros de los este de los teatomas hematófagos y transmisores de de chagas la copula pues se toma su tiempecito dura hasta quince minutos y el tiempo después de la copula para hacer la ovipostura puede tardar hasta treinta días esto depende de la especie de los huevecillos emerge la la primera ninfa hasta los veinte días por decir y la cantidad de huevecillos van de diez a cincuenta son ovoides y pues las hembras pueden poner este varias hacer varias posturas durante toda su vida y esto es importante todas las etapas tienen la misma morfología bucal e intestinal esto quiere decir que se alimentan de lo mismo desde la más hasta la más grandota ingiere tiene la capacidad de picar y digerir sangre pican a cualquier hora pero lo hacen de noche preferentemente y esto pues aquí en la vivienda humana pues ocurre nos agarran dormidos y evitan más a sus depredadores su alimento pues se alimentan hasta doce veces más lo que implica su peso corporal esto quiere decir que tienen una elasticidad en su abdomen muy grande y abarcan periodos de ayuno muy largos esto a mí me tocó verlo si las teníamos en cautiverio o las mandaban de algún lado las metían en un frasco y tardaban en llegar las semanas y llegaban todavía vivas sin haber ingerido alimento en mucho tiempo entonces pues estas son las características que ya habíamos visto que las vimos en que las fuimos viendo a través de la presentación se alimentan de sangre desde el primer estadio de los mismos hospederos prácticamente puede ser este cualquier mamífero los ambos sexos no hay diferencia se alimentan aquí está lo que les decía de la hembrita que la podemos diferenciar una hembra de un macho esta se alimenta en mayor proporción antes de convertirse en adulto de pasar a su fase de adulto tiene una metamorfosis gradual de cinco estadios linfales con cinco budas y pues el desarrollo para propios prolixos es más pronto que para los triatominos o los pastrongilos de los otros géneros triatóminos la temperatura juega un papel importante en su vida y toda la región tropical del continente americano hay presencia del vector y transmisión de la enfermedad como hemos lo hemos visto ha habido programas muy exitosos en argentina trabajan mucho esto de chagas han dejado han llegado a sacar de algunos sitios que estaban infestadas las viviendas prácticamente fueron triatóminos y no bueno y aquí está esto ya es más de la distribución y pues esto fue en términos generales lo que hemos visto los insecticidas recomendados por la Organización Mundial de la Salud para aplicación intradomiciliaria nosotros les ofrecemos tres opciones tenemos alguna pregunta más por el momento ya no tenemos más preguntas y entonces nos quedaría más que agradecerle a usted por esta magnífica presentación y por el tiempo que nos brindó y a todas las personas que se conectaron y escucharon la plática con nosotros yo haría una última recomendación vean la importancia de de este antropodo de esta chinche no es cosa menor o sea su presencia implica muchos riesgos hablamos de una enfermedad silenciosa y mortal que cobra muchas vidas a nivel nacional no conocemos la magnitud ni de la importancia de este tipo de infecciones entonces este como que es un buen esquema como para propulsionarlo y vender nuestro trabajo y participar activamente en vender calidad de vida para la población en general nosotros si estamos en un área endémica recuerden que también estamos nosotros y nuestros familiares estar sufriendo pues de este riesgo o de este padecimiento pues yo les agradezco y espero que haya sido de utilidad este material para todos ustedes muchas gracias biólogo esperemos que a todos les haya gustado esta plática y muchas gracias a todos por conectarse hasta luego nos vemos gracias gracias gracias